Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de boxeo. Hoy traemos una noticia jugosa que está generando mucha tensión en el mundo del boxeo. Y es que como pueden ver en el título, el mexicano José Valenzuela ha lanzado un duro mensaje a Jerbonta Tank Davis, o mejor dicho Abdul Wahid. Pero antes de comenzar, suscríbete y ayúdame a llegar a los 3.000 suscriptores, deja tu like y activa la campanita para no perderte nada de lo último. Muchas gracias y comencemos. Primero, para dar un poco de contexto a todo esto. Rayo Valenzuela, el talentoso boxeador mexicano, después de su impresionante KO del año contra Chris Colbert, está nadando en confianza y con razón. Pero lo más interesante es que durante una entrevista reciente, Valenzuela lanzó un desafío específico a un luchador que ha captado la atención de todos, que es ni más ni menos que Jerbonta Tank Davis. Valenzuela expresó su seguridad al decir que si peleara contra Tank, lo encontraría astuto, con los pies bien plantados, y no descartó la posibilidad de noquearlo. El nivel de confianza de Valenzuela está por las nubes después de su reciente victoria, pero surge la pregunta de si el mexicano podría realmente destronar al invicto campeón Jerbonta Davis. Además, Valenzuela sugiere que Davis estará más cauteloso con él, después de la pelea perfecta que el mexicano tuvo. Ustedes creen que Davis aceptará el desafío de Valenzuela. La confianza de Valenzuela es evidente, pero muchos se preguntan si puede respaldar sus palabras contra uno de los peleadores más temidos de la categoría. Pero eso no es todo por hoy en el mundo del boxeo. Nos trasladamos a la disputa por el título de luchador del año. Devin Haney está en el centro de la polémica al afirmar que no le importa ese título, pero sus acciones dicen lo contrario. Muchos piensan que este trofeo lo merece el japonés Inoue o el campeón indiscutido Terence Crawford, ¿ustedes qué piensan? Finalmente, cerramos el vídeo con una pelea que podría estar en el horizonte, Devin Haney contra Rayan García en 2024. Ambos han estado en negociaciones y parece que todo va como tiene que ir, así que parece que este 2024 tendremos este emocionante enfrentamiento. Y eso es todo por ahora, si les gusta este contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia candente del mundo del boxeo. Nos vemos en el próximo vídeo.